Yo necesito Chacón que me cuente cómo vamos a hacer para dañarle el caminado a esa pichurria de hotel. Aquí tengo conmigo el inmobiliario oficial traído directamente desde Medellín y asesorado por la mismísima, y eso era suya. ¿Pero usted no me puede ayudar con el trabajito? Justo ahorita yo estoy entregando mi empresita. Pero yo le puedo dar trabajo. Si usted no tiene plata y tiene problemas económicos, dígame. ¿Y a usted quién le dijo que yo venía acá a empeñar algo? Me negaron la visa. No voy a poder viajar. Hola, hola, amigos faranduleros. Hoy te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Vemos a Rigo manifestarle a uno de los empresarios que él no va a poder viajar porque le negaron la visa. Paola regaña a Berenice al verla que se encuentra en el negocio de Baristo, que si ella está necesitada de plata le diga para que no tenga que hacer negocio con ese señor. Y ella contesta, ¿Quién dijo que yo vengo a empeñar algo? Yo estoy aquí por una entrevista de trabajo. Una joven le pide trabajo a Michelle, pero ella no le garantiza nada porque entregó la empresa a la familia. Y Gustavo exclama que él sí le puede dar trabajo. Y Sofía y Silvia se quedan sorprendidas al ver que Gustavo está tan solidario. Chacho le da una noticia a su amigo hermano Rigo que el inmobiliario ya está en el negocio traído de Medellín y es asesorado por la misma ex-suegra de él. Y Rigo se queda sorprendido. Baristo arma un plan para dañarle la imagen al hotel porque no va a dejar que Rigo avance y crezca. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!